Últimas noticias de Estados Unidos. FBI emite orden de arresto contra Brian Laundrie en el caso de Gaby Petito. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerden, acá pueden enterarse de información de última hora. Por eso los invitamos a que se unan a nuestro canal, así como también que se unan a nuestra comunidad de Telegram a través del número que aparece acá en pantalla. De esta manera podrán recibir las notificaciones de nuestras informaciones, además de compartir información con nosotros de última hora. Bien amigos, hoy les traemos información sobre este caso que ha levantado el interés nacional en Estados Unidos. Se trata de la muerte, la lamentable muerte de la joven que fue hallada en una reserva de Wyoming a la que fue en una excursión con su novio Brian Laundrie. Pues bien, el FBI emitió recientemente una orden de arresto contra este joven debido a que aparentemente existen pruebas que lo implican en este delito. Hasta los momentos, en este caso, amigos, Laundrie había sido señalado como persona de interés. Sin embargo, en estos momentos su paradero es desconocido. En estos momentos es buscado en una vasta zona del noroeste de Florida, muy cerca del lugar donde residía junto a su familia, a sus padres y a su novia. Trascendió, amigos, que una corte federal de Wyoming emitió esta orden de arresto basada en una acusación formal de un gran jurado federal, con un cargo relacionado con actividades de Laundrie tras la muerte de su novia, de Petito, según informó la Oficina Federal de Investigaciones. Mientras tanto, amigos, una firma, una oficina de abogados de lesiones personales de Florida, ofreció una recompensa de 20 mil dólares por información que ayude a dar con el paradero de Laundrie. El cuerpo de esta joven de 22 años fue encontrado el pasado domingo en el Parque Nacional Grand Teton de Wyoming, después de varios días de una intensa búsqueda que se inició por la denuncia de sus padres. Lo que se sabe hasta ahora, amigos, es que la pareja se embarcó en una furgoneta en un viaje por diversas reservas y parques nacionales del oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, el pasado 1 de septiembre, el joven regresó en su vehículo, solo sin su novia, a la casa familiar en el estado de Florida, donde también residía esta pareja. Al cabo de varios días, sin tener noticias de la joven, sus padres decidieron que iniciarían este proceso de esta investigación. Lo que se supo es que la última vez se comunicó con sus padres desde el Parque Nacional Grand Teton y su familia reportó la desaparición. Las autoridades se volcaron a la búsqueda hasta que dieron con el cuerpo, lamentablemente, de esta jovencita. Bien, amigos, desde el canal seguiremos las incidencias de esta información. Hasta acá este reporte informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.